Bueno, fuerte el aplauso de Barristica, Dani Umpi, qué lindo tenerte acá, Dani. Me voy a aplaudir, gracias. Qué cantidad de tiempo que haces que no teníamos acá en el estudio. Un montón, no supimos hacer las cuentas, no me doy cuenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado todo este tiempo de pandemia y demás en cuanto a lo personal, en cuanto al profesional en trabajo? Muy bien, yo estaba viviendo en Buenos Aires y volví a Uruguay, estoy por Maldonado, estuve en varias playas, inesperado para mí. Y nada, estoy viviendo en pareja hace como un año y medio y acabo de inaugurar una muestra en Zipas, en Galería Zipas de Punta del Este. Así que bueno, en el ritmo de la temporada artística de acá. O sea que la pandemia te cambió la vida. Y sí, a todos. Otro ritmo, otro lugar. Sí, yo soy de los que se, ¿cómo se dicen? Se volvieron medio ermitaños, ese team. Estaba en una ciudad grande, me fui con una pareja a la playa, nada que ver, nunca pensé que iba. Cuando estuve ahí dije, bueno, es un momento para esto. Para adaptarte, para ver, o sea, te adaptaste y lo disfrutás, estás bien. Sí, me encanta, me encanta. Y contanos de esta obra consciente que estás, hace poquito que está expuesta, contanos de qué se trata. Y generalmente hago una muestra anual en Zipas, que es la galería con la que trabajo acá y en otros países. Y cuando estaba mostrando las obras, yo cuando hago, es obra de papel en Colás, que es algo que hago siempre. Y nunca le pongo título ni nada, o hago cosas graciosas o disparates, así. Entonces estaba mostrando todo lo que hice y decía, no, porque ahora como estoy acá, esto es medio como una tormenta, esto parece en cavernas. Y dice, ah, es obra consciente, me dijo mi galerista Reno. Y yo digo, ese, y dijo, bueno, ese es el nombre, obra consciente. Y cómo armás cada presentación, qué materiales usás, y además son de un tamaño bastante considerable. Entonces, digo, ¿dónde lo elaborás? Sí, ahora como me mudé, no tengo un taller como tenía en Buenos Aires, que sí, tenía un taller donde iba todos los días. Y así esto lo hice más en mi casa. Incluso antes había hecho otras muchos más grandes en la muestra de Córdoba el año pasado. Eran gigantes hasta el techo. O sea que empecé a hacer algo más expansivo. Y bueno, la materialidad es re simple porque son papeles de revista con cinta adhesiva. Y surgió un poco de los trajes que me hacía cuando cantaba. Hoy los recordábamos cuando había que eran maravillosos. Sí, me hacía trajes de papel que eran parangolés, es un concepto de un artista brasilero, se llama Eulio Ticica. Y después lo fui deformando y fui trabajando con esa materialidad y haciendo algo más, que ahora no sé, son como tapices. ¿Sentiste otra apertura en el mercado argentino de lo que te da Uruguay para este tipo de trabajo? Y ahora es medio al revés porque yo... Ahora volviste. Yo iba siempre a Argentina porque había más mercado. Acá también hay, ahora está creciendo, entre comillas. Tenemos una feria de arte en Maldonado, que es este arte. Hay más galerías. Ahora está este museo que hizo Achugarri, que supongo que incentivará el coleccionismo. Y bueno, sí, estoy como jugando acá porque en realidad soy de acá, pero desarrollé más mi actividad en Argentina. Y ahora viví acá. ¿Qué pasa que ahora está golpeada económicamente? Sí, y es como, sí, es un momento en que está todo fluyendo más. Y ahí Maldonado de Punta del Este se está volviendo un centro para las artes actuales, digamos. Dani, y con la obra, el collage, ¿cómo? Porque una cosa es la obra cuando uno está de cerca, otra cosa es alejarse y ver en el conjunto. ¿Cómo lo vas armando? ¿Cómo se va armando hasta por casualidad? ¿O cada movimiento de la obra tiene un porqué? Y en esta se vio de una manera bastante tradicional, porque si vas ahí, aunque sean piezas grandes, no dejas de ser una muestra en un cubo blanco. En otro momento sí, es algo más experimental, pero en esta parecen como tapices, son de papel. Y cuando la veo, a mí me encantó cómo quedó porque en realidad es algo bastante intuitivo. Como es tan chiquito el papel, lo voy haciendo en el momento y después no tengo una instancia de ver todo. ¿No te alejas por momentos a ver qué estás haciendo? ¿Vas como ahí? Sí, voy por momentos, pero no tanto así como de contemplar así lo grande. Igual la gente siempre se acerca. Y claro, te da curiosidad ver qué tiene que ver cada papelito, cada forma. ¿Y cuánto te lleva? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer cada uno? Ah, un montón. Son meses. Aparte hago varios a la vez. Entonces no... Estos todos los hice desde que me vine, que hará un año y medio. ¿Y son pegados sobre una tela o algo? No, no, es muy simple. Cinta adhesiva y papel. Traté de ir a lo más simple. Ya lo estaba haciendo con los vestuarios y bueno, después como que fue una técnica ahí medio... No sé si inventada, no sé dónde la sacó. Pero hay unos que están colgados, pero hay otros que los como que armaste, te metí en Instagram. En un lugar, vas armando como una forma especial, ¿no? Sí, porque hago unas performances adentro y los muevo y todo y los voy. Es como un... Es una performance que la hicimos el día de la inauguración y ahí hago como unos bollos con esos papeles. Porque al estar en la pared, en realidad puede estar en cualquier lado. Entonces como que voy... Es dinámico. Sí, es muy dinámico. Dani, justo hablábamos con Lugo antes de tus primeras presentaciones. Veíamos cómo asombrabas al público presente en diferentes desfiles, presentaciones, ¿no? ¿Recordás esos momentos? ¿Cómo fueron tus presentaciones, los comienzos tuyos y el por qué de presentarte así? Yo le decía a Lucas, me acuerdo estar en mi casa, ser adolescente, ver una presentación tuya en un programa de Omar Gutiérrez. Sí, y acá, en este canal. Me acuerdo que frente a la tele dije, guau, ¿esto es Uruguay? ¿Estoy viendo el cable? Sí, sí. Bueno, era muy divertido. Yo también estaba con un espíritu así como más, no sé, más para cualquier cosa. Como con muchas ganas de decir cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y era una cosa que seguía mucho la tradición drag, pero a la vez tenía algo más de arte conceptual, no sé, como... En realidad yo vengo de las artes visuales y lo de cantar fue algo que se me ocurrió ya de grande. Entonces cuando empecé a cantar ya era toda una cosa muy... por momentos gracioso, por momentos más creepy. Tenía varios registros. ¿Y qué te genera cuando ves esto? A mí me encanta. O sea, es que veo las cosas que hacía antes, no tengo eso de que no me gusta. O sea, es más, a veces trato de mantener ese espíritu porque por momentos uno lo pierde, ¿viste? Entonces como que siempre recuerdo como de las primeras cosas en Pachamama, porque era muy improvisado, era muy libre, era muy trash. Tenía algo que inquietaba y movilizaba a la gente, no se sabía si era gracioso o no. No, era como algo que... De repente te ibas, te ibas el micrófono y te ibas, terminabas de cantar y te ibas. Sí, era re loco todo. Me acuerdo, un traje con bolsas de leche. Sí, 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 eso es de Pilar de Vera. Trabajaba también con muchos diseñadores. También, me acuerdo. Más en los desfiles y cosas con Ana Livni. Ah, con Ana Livni. La verdad que tampoco era tan trash porque había diseñadores bárbaros. No, Ana Livni que es impresionante. Sí, sí. Bueno, de todo. Siempre era como muy libre. ¿Y por qué esta transformación? ¿Te aburrió lo otro o querías hacer algo distinto? No, lo que pasa es que ahora tengo 47 años. Crecé, claro, crecer. Y en realidad el arte plástico es lo que siempre hice. Vengo de ahí, no es que... También escribía, pero no puedo no estar dentro del circuito del arte, la galería, la feria, todo eso es muy... Es como el ambiente, ¿no? Y después sigo cantando y a veces me pongo más drag, a veces no, voy cambiando. Las chicas de la banda siempre dicen, a ver, ¿cómo estás hoy? Y me parece que hoy estás medio loca, quieres salir con peluca y es cierto, yo pongo. A veces no, a veces estoy más formalito. Ayer, que cantamos por primera vez con mi novio, canté adentro de un mosquitero y él cantaba afuera. Así que voy variando. Es divertido. ¿Y la escritura en qué está? Y ahora lo que en realidad no estoy escribiendo, pero va a salir la edición española de la novela Mixta Cuarembó, el libro. A fin de mes y voy a viajar a Madrid a presentarlo. ¡Qué bueno! Yo la verdad que nunca había publicado en España, en Argentina, en Perú, acá sí, pero en España no. Y bueno, es ahora nomás, y me mandaron la tapa, re lindo, me gustó. ¡Qué bueno! ¿Y en cuanto a la música? Saqué un disco en noviembre con un artista argentino que se llama Coglan, está en todas las plataformas. Se llama Gumpi Coglan, re lindo. Y bueno, fui a presentarlo, lo presentamos en Buenos Aires, en el Chirgú, que es un teatro divino, y después en Córdoba y en La Plata, que son como las segundas casas. Y bueno, ahora no sé cuándo coincidiremos de vuelta, capaz que acá o allá. Lo que pasa es que al ser un trabajo de... Es un dúo de tres. Entonces, yo estoy acá, Coglan está en Buenos Aires, y Tava, que es el productor, está de gira con Liz Lutiena, ¿qué ver? Entonces, como que estamos muy separados. Para volver a juntarnos, tengo que... Bueno, ya se va a dar más adelante. ¿Y con tu novio, cómo es eso de cantar juntos? Entonces, contanos un poco cómo surgió. Él es artista de hace mucho tiempo. Sí, él canta, bueno, nos conocimos así. Tenía una banda, se llamaba Mad Night. Yo era bastante fan. Y hacían unas fiestas acá, más, ¿cómo decirte? Electroindustrial, que era la fiesta B-Wear. Yo siempre iba y nos conocíamos de ahí. Y empezamos a convivir hace un año y algo, pero nos conocemos hace mucho. A veces colaboramos, yo lo invitaba a mis shows, o lo ayudaba en letras de canciones y eso. Y nada, ayer cantamos juntos en Innova, que es otro lugar de arte de Punta del Este, donde hay una muestra de Oco, de un artista argentino amigo, que es un chiringuito artístico, no sé, y ahí cantamos. Fue re lindo, estuvo bueno. Nunca habíamos cantado así con otras canciones. Y hablas mucho del arte en Punta del Este, en Maldonado, bueno, de la inauguración del nuevo Museo de Chubarri. ¿Cómo se genera? ¿Viene gente del exterior a comprar y a visualizar las obras? ¿Cómo es el mercado, para los que no tenemos ni idea? Para resumirlo, bueno, es algo que no es relativamente nuevo, pero tiene como un nuevo impulso, porque hay galerías, tipo las Misiones, la Galería del Paseo, hay galerías que son muy emblemáticas de ahí, y el mercado, mercado, digamos, de arte en Uruguay, bueno, acá no hay mucha galería en Montevideo, está medio concentrado en esa parte, porque también es donde van más coleccionistas, y a la vez es más internacional, hay muestra de artistas brasileros, argentinos, se ha hecho una feria que se llama Feria Este Arte, perdonen que no sé cuántos años hace que está, pero no hace 10 años, han abierto galería, hay artistas con atelier, y bueno, ahora está el Museo de Chubarri, como que también... Se amplió el mercado. Sí, sí, es algo turístico, económico también, no soy el único artista que está ahí. Claro, y de mayor exposición, digo, claro, que es lo que era antes. Dani, y el tema, bueno, música, con el libro, ahora que vas a ir a España, el tema de la presentación de la muestra, ¿qué te queda incursionar? ¿Qué te gustaría investigar? ¿Por dónde te gustaría ir? ¿O preferís así como está? No sé, siempre soy muy inquieto, eso como que me meto en cosas así de, no sé, medio a ver qué onda, pero creo que hay etapas, por ejemplo, ahora que estaba, estoy viviendo más en una playa y eso, estuve un tiempo escribiendo, pero no funcionó, y a la vez desarrollé mucha obra plástica, al tener el disco ya grabado, es como, me cuesta empezar una cosa nueva, entonces estoy medio en eso. Insultando lo que tenés. Claro, y en realidad el libro en España es algo que lo escribí hace 20.000 años, parece que son cosas nuevas, pero son ediciones en realidad. Todo lo que te había visto Acuarembó, es impresionante. Sí, tiene un montón de ediciones, es el libro que más, va de los míos, por suerte siempre está en librerías y eso. ¿Has regresado a Acuarembó en algún momento? Sí, todo el tiempo, la última vez bastante triste, muy triste porque falleció mi abuela, pero si no este, trato de ir. Es como que, volver a las raíces, estar en una casa. Sí, claro, siempre, siempre. Dani, un placer tenerte aquí con nosotros, es un encanto. Muchas gracias. Te decíamos lo mejor. Gracias por invitarme. Nos vamos a la pausa.